Hoy a la mañana, a primera hora, como todos los días, estuvimos en contacto con el director del Hospital Zonal de Esquel y en realidad sí, hay no solo uno, hay dos casos internados en terapia, probables casos de jantavirus, son dos personas de la comarca andina, de la localidad de Cholila y la localidad de Loyo, que están en estado reservado, ingresó por la guardia el domingo uno de ellos y el otro, si mal no recuerdo, el viernes. Entonces, no fueron confirmados serológicamente, se han enviado las muestras de suero al Malbrán para confirmar el caso sospechoso de Janta, pero sí que están en este momento en terapia en estado reservado. De acuerdo al Departamento de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes acá del área programática, la ficha epidemiológica y el interrogatorio que se ha hecho a los familiares, la paciente no había estado viajando, se había manejado ahí en la localidad de Cholila, creo que tenía eventualmente un viaje a la localidad del Bolsón, pero bueno, en este momento está la gente de salud ambiental viajando hacia la localidad para seguir estudiando el caso. Bueno, las recomendaciones son transversales a toda época del año, recordemos que esta no es una enfermedad que sea de esta época del año, ahora por ahí se habla un poquito más por la cantidad de afluencia que tenemos en la cordillera. Es una enfermedad prevalente de esta zona, no hemos tenido más casos estadísticamente que de otros años, y las recomendaciones generales son las que públicamente se hacen siempre, ¿no es cierto? Que la gente que vaya a acampar lo haga en lugares habilitados, que transite por senderos habilitados también, que no se interne en la montaña donde hay zonas de mosquetas o cañaverales, también la gente que va a hacer limpieza de su terreno, la gente que vive acá o va a limpiar un galpón y eso, que ventile bien el lugar antes de ingresar, que use barbijos, agua con lavandina, y bueno, las recomendaciones generales, sobre todo esto de lugares ventilados, o sea, tanto acampar o transitar por lugares ventilados, y en caso de tener que hacer algún trabajo específico en un lugar que ha estado cerrado durante mucho tiempo, que tome las precauciones estas, ¿no? del uso de barbijos, el agua con lavandina y sobre todo la ventilación. Los síntomas, como decimos, son muy vagos, muy similares a una gripe, una cefalea, algún pico de fiebre puede ser, pero no difieren de lo que puede ser un resfrío o una gripe, pero ante estos síntomas y habiendo estado en lugares que posiblemente hayan circulado roedores, consultan inmediatamente al médico. Desde acá también, desde el departamento de prensa, estamos a través de las redes sociales y a través de los medios continuamente y con la folletería en cada uno de los hospitales y en la zona donde estamos trabajando, sobre todo en la temporada de esta estival de turismo, continuamente estamos entregando folletos donde están todas las medidas de prevención.